Vale, aquí hubiera rojo con las homies blue. Sí. Voy a ver qué hace... Qué hace... Ocla, ahora. La salida son diez segundos, ¿no creo? Está muy larga ahora. Fíjate, Martin está ya... Está como cubriendo su zona... ...el del agua, para que no puedan hacer guato a otro país. O bueno, caer en verdad. Sí. Está en ambos lados. Se están centrando en disparar, ahora mismo. Es bien raro que mira... Euclash Hobbit no tiene monumento guatereado. Ya tiene un cañón, Lulz. Ya. Que va aceptado. Qué buena kill, eh. Sí. Cuatro. Tiene sin guaterear y hagan de nuevo otro disparo. Deberían haber guatereado entonces. Aún se lo puede hacer, eh. ¿Por qué no han guatereado? Digo, ¿por qué no han guatereado? No sé. Quizás confiaban en que no iban a hacer cañones al principio. Realmente. Pues mal, pues... Se ha ido mal. Mira, otro cañón. Lulz. Les están rompiendo un par... Les han roto ya casi dos de diamantes. Por lo que veo, según yo, se están centrando en dejar ese monumento para regalarlo. Ajá. Y procurarse más en atacar. No, no, no. Mira. Ya la han puesto. Agua. Hay que perderlo. Ya. Uff. Sí. Probablemente Lulz sigue ahí parándose el cañón. Hasta romper las esquinas que están sin agua. No estoy en medio ya. Llevamos medio por ciento. Pues ya se ha hecho otra pieza, eh. Sí, sí, sí. Tengo 26. El cañón le pone para que llegue un poco más abajo. Se lo puede romper completamente. No, no, no. Mira. Oklahoma ya comenzó un Skype pero como que. Lo va a abandonar ya. El va a estar calmando ya. Va a tratar de lear. Lo está haciendo albino. Ajá. Tambien le están controlando el launcher. El club de Oklahoma. Pues el monumento Cube ha hecho un gran comienzo, la verdad. Sí, sí. Contra los gommies, eh. Eso a mantenerlo. Sí. Mira, fíjense, Martin ya está preparando un launcher, seguramente. Vaya por el monumento que ya está casi hecho. Sí, porque ahí te tapas y ya está. Ya. También, Sponcher también se va a tirar. No, va a cañer. Aunque les están ya conteneando el palo, eh. Si no ponen agua ya. Vale, ya tienen agua. Y atlas final con diamante, eh. O sea... Sí. Tenen un dos de vacías y han... ...sempre caído en un monumento. Pues de momento a QV no les han petado ni un diamante. En cambio a Okla son dos lanes. Sí. Y dos filas. Porque los gommies están contenerándole la suya al Skype. Porque esta agua tirada igual puede estar rompiendo. Pero igual está ya... Eh... Lo de Player 1. Porque hay Pro-Win. Claro, porque... Y la verdad, deberían... Deberían haber seguido disparando a ese cañón. A ese monumento. Porque aún podían romper. Pues yo creo que ahora se va a tirar uno y lo va a hacer. Ajá. Mira... La rara defensa que está haciendo... ...en el monumento. Está casi roto. Tridelta. El anima de estas cascadas cerca... ...llegando para expandirla. Ajá. Pues no... No es mala idea. Aunque creo que... Aunque creo que... Claro, no he llegado. Pero bueno, a ver qué hace. Mira, se va a lanchar... ...Martin. Sí. Ahí fue. Y dos más, creo. No. Pero uno. Sí, está en el monumento. Vale, sí. Cayó justo. No, no lo ha dado. Se tira. Ah, lo vio, lo vio. A ver si lo bloquea. No, ahí te lo tire. Sí. Toma, te. Toma. Se cayó también. Lo bloqueo. Ya, la he disparado por atrás. Eh, le disparo 3 delta. Claro que la homie no esté preparando un launcher o nada. Ah, mira, acá hay uno, te pensé. Pero no lo están usando. Sí. 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 Pues ya Monarch sigue descendiendo el monumento. ¿Está roto o...? Ah, no, descendiendo, descendiendo. Tienen como dos... Ah, no. Uno está cañoniendo. Va a ser un WIP el monumento de Oklahoma que no está roto. SANTILAM. Uh-huh. Y ahí me entraba... Mientras el monumento defende. Spartan va de nuevo. Uh-huh. Ok. Lo malo es que Tri Delta está aquí justo haciendo defensa. No puedo ver en nada. No. Va el monumento a derecha, creo. Sí. 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 Mira, el Oklahoma... Sí. 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 Martín ha caído detrás, va... Ah, va a romper... ¿Le rompió el launcher? Sí. Martín le está quitando la TNT, pero... No, ya muy bien. Ajá. Bueno, tampoco es irreparable. Bueno, tampoco es irreparable. El Tauch. Quedan tres minutos para el Dole Corp, porque creo que son siete. Sí. No, son... Ahí no está... ¿Es minuto? Es al minuto diez. Sí, quedan tres minutos. Pues tienen... Ambos equipos tienen que ir rápido. Se ha continuado a Dooms. Miren que Martín ya se va a tirar de vuelta. Ajá. Sí. Con full hierro. Y con sponge. Sí, van al monumento de derecha. Sky... Está muy avanzado, eh. Por parte de nadie. Vale. Hasta han hecho el palo y punto. Se están tapando en el monumento de Diamonax. No hace... Nada. Oh. Al final no ha podido romper... Mucho. Ok, muy bien. Vale. ¿Esto? Pues de momento está... Siendo muy intensa en cañones, eh. ¿Quién va ganando? ¿QV o QFC? ¿QV o QFV? QV. Ochlacovic se hizo un... casi ganar ya. Venga, no madre vea. Pues ahora mismo QV no lo tiene tan mal para ganar, eh. Espera más push pero no es así. Martín C no, se la tiene con Spawn. Vale. Esperamos si... Parece que aún no. Ya está, parece que está revisando. Ya no. Sí, vale. Ahora me han dado FCH. Ah, están quitando el Whiskey S para poder lancharse más fácil. Ah, vale. Ya, ahí va Martín. Ajá. Se han tirado varios de... de Okla. ¿Los Hobbies? Sí. ¿Llado? No, sí. No han roto. No, no es verdad. Martín también se lanchó. Está cayendo. Va a core, va a core. Martín va a core. El as estaría muy buena. Sí. No lo han visto. No, ya lo vieron. Se está cubriendo en bloques. Sí, sí, sí. Tal vez líquida... Puede. No, le fueron por los lados que no están puestos. Claro, claro. Están muy cerca. Sí, sí. Te rompieron el launcher al qgev. Esperó un poco. Repararle bien rápido. Ajá. Será que siguen pueden. Y los cofres de aquí, si va uno tonelando como en Chain Trail, a la botella, o a Trot Clipper, se los podrían romper. Sí, dice que en Sky, ninguno de los teams lo ha avanzado. Al final, está por lo que homies disparando, y el otro team no tiene a nadie. Al que usó en Sky, debería usarlo ahora en lanche, y debería ser 3. Sí, se han tirado 3, TP Neuli. Un momento, pero no, no se touch. No, no llegan. Hay varios. Ahí va Martín. Va con Spongebob. Uno no cayó, Spongebob no cayó. Martín... Martín cae en el monumento. Esta... Core. No, monumento, perdón. Y no lo han visto. Nadie ha murido. Nada, han muerto los dos. Vaya. O vaya. Pues la verdad, lo que les falta al Core de Okla es un muro de agua, al menos. Creo que tenían uno. Ya. Ahora, mientras no hagan cañón. Ya. Nadie juntaba aquí, el frontline. Los de QV. Ya. Mira, el launcher se están lanzando muy rápido, y muchas veces por el launcher. Están dando mucha presión a Oklahoma y tal vez por eso es que nos están tirando ellos. Sí, Oklahoma no sigue en mi casa. Porque está... Yo creo que van a esperar en algún minuto para hacer algo especial. Lo que la verdad me... Lo que... Una cosa que me extraña es que nadie haya waterado hierros. Porque después puede ser útil. Martín a Core y... No, uno ha caído. Martín está abajo, pero le fueron... Sí, pero es que a Core, o sea, a los que se iban tres... ¡Wah! Ya. Yo creo que lo que haría sería... Llegar a su base y taparme en bloques. Y túnelar. Como hizo Ruizo contra Tactical Epo. Eh, la de... Mirad la defensa de Yamonax. Que lo acepte a mí. Aquí ha puesto... Bloques de Red Zone por si ponen TNT y ponen un bloque de Red Zone debajo que ya se... Muy bueno. Eh, no, mira. Deberían túnelar y llegar por aquí. Te ven. Por donde está la lana. Deberían entrar hacia el monumento. Por un puente ya pequeño. Que uno puede ya comenzar. Y es casi imposible que te vean. Ajá. Pueden entrar. Vale. Oclahomies está comenzando a lanzar el... Sky. Sí. Aunque ya les están contareando. La verdad es que Oclahomies podría tener un mensaje que les podría dar la victoria en Sky. Sí, 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 sí. Eso, eso. Oclahomies está casi en su base. Digo, no. Ojo. Es raro que QB esté haciendo esto de puro launcher y no Sky. ¿Por qué? Porque... Ya. Eh, QB un team que suele usar... Sky. Hombre, sí, eh. Si... Oclahomies llevaban High. Llega el Sky a su base. Y lo domina haciendo... Camper Boom y eso. A QB le molestará bastante. Ajá. Les podría hacer perder a QB. Yo lo juro. Aunque se acaba de quedar con un Sky, sí. A ver. Sí, ya lo están contareando. Pero no tanto. Debería ser lo... Creo que el Lerder de que es la Marex. De romper. Hay mucho en los cofres del Spawler. Sí, qué aprovechar. Mira la defensa de core de QB. Me gusta mucho porque... Sí. Es difícil de con el Ikear. Ya. Eh... Es buena la defensa, pero igual es un buen Ikear. Te ayuda a... A apoyarte en los bloques. Ya. ¿Qué? Eso sí. Aunque es la misma cosa ahora en contra de nosotros. Exacto. Fíjate, eh... Esta... No, Santiland tiene un cañón directo a uno de los monumentos de QB. Creo que se tiran de... Ah, es que no me han dado desde la base. Sí, se tiran más de QB. Pues a Oclah les quedan muy pocos diamantes. Se les queda como... Un par de filas. En total. Debería ser un push. Creo que no lo ha pasado. No, ahí está... La TQ. Sponge. Corriendo en la base de... Porque el Homie es en el monumento izquierdo. Sí. Mira, se tapa. Sí. Lo han visto, eh. Se va a ir a un cañón, pero... Se va a ir a trierse allá. Va sin pico. Lo habrá... Lo habrá dropeado, sí. La verdad. Intente matar a la defensa y tomar su pico. O va a molestar con el demás. Pues es que sin pico... En... Si se soce su iron sería muy bueno. Creo que va... Sí, lo va a hacer. Al menos un poco. En el caso ya está lo más arriba. Para poder romperse de todo. El problema aquí es perder el pico, tío. Ya. El pico ya le está costando mucho. Pues el monumento sigue vivo. Ahí se tiró. Y va hacia el monumento. Nada. Pero ya, muy bien. Martin, que ha sido él. Está en la base de ellos. Aquí voy. Ajá. Claro. Es que en verdad es muy raro que lo que lo está haciendo push. Está ahí solo está viendo que lo está ahí. No había visto este antes, Kai, eh. Mira. Sí, eh... Es raro, por favor. Es un buen cañón. Sí, pero con... Para ponerle más atrás. Para tener el tío. Llega muy directo al Sky. Y ahí va a... Va... Genha... O sea, Sky. Con el Moura y va solo. El Sky no está máxima, ¿no? No. Pues entonces se podrían... Se podrían tirar a... A Sky. Se tira uno de... 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 Y mira, eh... New Mile está rompiendo. Couch. Couch. Consiguieron dos piezas. En el... Ajá. Hay... No un flecito el agua. Esto estuvo muy buena. Ocla, con mí sí... Ya tengo un Sky... Bien. Ya. Tiene... Ya bien. No, es que tiene la... Yo lo agrandaría de Sky. Es una... Es una buena... Otro... Otro... Kai de... De los Clash Kai. Kratain. ¿Cuánto está? Pero no está... Si, ahí va ya la... Nada. Fíjate que... Eh... QV no pueden ser... Tío, no QV. O Clashomids no pueden ser su Sky porque tienen a... A-Frow Wind o... Q-B-Tayer 1 disparando todo el tiempo. Ya. Si no pueden encarregarse de él, no van a poder hacer... Martín estaba en la defensa de Diamonox. Sí. Bueno... Ahí va Kratain y no va a avanzar. No entiendo por qué... Oclahony intenta hacerlo diagonal. Está viendo el tiempo haciendo lo recto. Dios mío, Kratain no lo han movido. Mira, va a un nuevo Miner. Ah, LOL. Ah, no, ya está. La ha matado. Si lo quieren continuar lo deberían continuar por otro lado del Sky. O drásticamente moverlo hacia un lado. Ajá. ¿Viste cómo muer el Tiku? La defensa de Kode, por abajo, de los homies. Sí, es muy bueno. La verdad. No está nada mal. Ya. Me encuentro que a lo mejor... Porque tienen que romper eso para liquear. Y para hacer un túnel ahí. Aunque igual no se puede apoyar de todo lo que pasa el túnel. Rompe solo uno de los carteles. Y ahí ya tienen los dos bloques de túnel derecho. Mira, eh, Mats... Un cañón. Eh, derecho al Core. Alicer Core de... El Q. Sí, pero... Hay una... Hay una... Hay una... Una oiga pared, eh. Ah, no, es verdad, que la han quitado. La pared. Eh, Martin. No, no ha muerto. Pues de momento no he visto casi a nadie lanzarse con la unidad de la esfera, de un Un equipo B, en el core, o te digo, otra si, perdón. El MADS tiene un cañón al core y también al de spawn, todo lo hizo, rompió el gancho. Terminan los cañones del OMS, a la T-Sky. Mira, Kratani está expandiendo el Sky, prácticamente hacia el otro lado. Ya. Y también está yendo la Tiku y al menos está disparando solo. Le están disparando dos a la vez. Ya, anda, Tiku. Ajá. El cañón de MADS está muy bien, porque está muy funky. Sí que voy a intentar hacer un cañón, un launcher, en su yard. Porque era lo más atrás que se puede hacer y es muy cómodo. Ya, iría bien. Mira, ehm. Ya, ehm. El Max Server está haciendo un whip. Sí, y se ha tirado uno de OMS. ¿Lo veis? Y el New Miners se ha tirado también. La han visto, eh. Martín está torneando, pero lo va a la pierna. Luego el... La ha mandado... Eh, va New Miners. Va al monumento de derecha. Vamos, se ha callado. No, no va al core. Nada. No, no va al core. Vale, no digo. No, debería ser un cañón mejor si quiere ir al core. Ya. A verte, su launcher explotó. Yo creo que la Homie es mejor que apueste por su Sky. Aunque se lo van a apretar. Ya. Pero... Es que hay que llegue. Sí, se ha caído. ¿Eh? No, que se ha caído. Ya, ya. Ya he vuelto. Pero eso no va a dar. Ah, vale. Ah, vale. Pues de momento, Kuber les está siguiendo petando el hierro. Sí. Les queda bastante poco, eh. ¿Eh? A ver, les queda pero... Con un par de cañonas dos más. Ya. Ya. Ya no hace mucho daño. Vean, Punch tiene un launcher que se va a tirar. Por izquierda de la base de Kuber. Ah, vale. No, sí. Esto lo da por monumento. Ajá. Ese es el monumento de Tridanta, creo. No lo ha ido. No lo ha ido. Yo creo que justo en... El más bloque. Sí. No, no. Que lo ha puesto. Ajá. Mira. Está yendo un new miner ahora Sky. Y él se suponía que rushe va a poder dedicarse. Realmente ya le están poniendo más esfuerzo al Sky. Ahí. Para poder pushar así. Ajá. Martin tiene un nuevo launcher. Que ya se va a tirar. No, no. Lo está armando. Al salir del spawn. Ajá. Pero el problema es que tiene el cañón de Matt. Ya. Que ya está al core y al lanche. Entonces ya hay la manera muy difícil. Ok. Yo, yo, yo igual creo que lo movería. La launcher igual. Lo podría poner más atrás, ¿no? Al lado de... Aquí. Sí. Vamos, detrás del hierro. Y le pilla con la tenete cargada. O tal vez aquí. Porque mira. Eh, te pensé. Uno puede construir esta parte de vacío. Ya que te contenen está muy difícil. Ya. Aquí está a la derecha del círculo del spawn. Ahí, pero bueno. Hicieron un water wall ahora. No puede estar rompiendo. No puede estar rompiendo. ¿Cómo van los otros equipos? Eh, no sé. A ver, pero a ver. Los Wanting. Vale, ya lo puedo. Tal vez aquí está. Parece que la Tactical Info. En Caras y Surgeven. Sí. Tiene dos Touch. Y en Surgeven sólo uno. Eh... Dos monumentos. Ahí va Martin. Ajá. Tiro, eeeh... New Miner, y está tonelando. Y, eeeh, Martín... Martín va al core. ¿Va al core? Sí. No se tapa. Pero... La 3 es muy difícil. Yo habría ido por esta 8, al menos. A ver... A ver... ...que va ganando Neimo. Eh... Eclipse contra Wikeners, ahora te digo. Sí, anda Eclipse. Con un 100% y un 75. Guau. Contra Wikeners. Sí, y Wikeners tenía muy práctica. Y, eeeh... Pues dos que se habían tirado... Tactical Info. Dos que se habían tirado de... ...Oklah no... ...no han conseguido nada. Ay, pero... O sea, Eclipse... ...ha dominado. Tiene Touch en core. 100%... ...y 75. Y... Yo... ...lo veo muy bien. Taui, ¿quién es? Que tiene solo dos. Taui, ¿quién es? Ajá. Nada, han visto a Martín. Ya hay. ¿Van a ir como va? Sky... ...sigue pusiendo a Sky... ...y lo están agrandando un montón. Ya. Ya tienen casi para aquí... ...hacer ese monumento. ...ah... 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 ...hacer ese monumento... ...apan que se había tirado. ¡Ah! ¡Estoy abriñando el barrio! ¡Ah! ¡Ah! Debería algún camionero hacerle el Entry Sky a... pero va a quedar... Uy lo tiró... Un poco de combo No sé qué hace un bloque Está el láser No, ya le llegó el... Nada Oh, yo no voy ¿Cómo en yo? Aquí en Skype Si Skype me vuelve Ya Aparte como lo tienen separado Tienen libertad a ir a cualquier monumento Vamos a ir a... No Sigue ahí Bueno, parece que se va a lanzar así que... Venga, ya está como preparado Pero creo que... Pero creo que... Ehm... Que te das la Torre de Campeo que tiene... Y Flowin Eh... Es difícil... Porque está... TNT... Martín Sí Que Martín ha cogido tres stacks del TNT Igual para hacer TNT Rush... Seguro Supongo Y va con el presupuesto... Seguramente... Llegó muy justo... Pero el monumento... Mira... No hay nadie viendo... Sí, sí que hay... Está... Vamos, vamos, vamos a ver... Está distraído... La va a hacer... Se va a meter, se va a meter... Se va a meter... Qué buena, qué buena, qué buena... Ya... Me quedan... Poquísimas cosas... Sí... Eh... Quedan dos... Una... Todo el buenísimo... Pues Martín... Creo que haces tu tarea... Me ha hecho muy bien... A ver si no muere... Ahora... Con un TNT Rush... Para terminar... Ajá... Cuidado... Cuidado... No va... Nada... El problema es eso... Es que... Sponge... Creo que era... Bueno... Ahora... Ahora viene... FACTIES... FACTIES... Que... No tiene... Mira... Hay uno en el monumento de... Que va a hacer... Ya... Pero ya... Se ha... Se ha muerto... Yo creo que la defensa de... De... Of the Homies... Mientras la... Vigilen bien... Está hecha... Ya... Pues... Oklahomis... Tendría que... Romper... Catorce piezas... Aún... Para empatar... Al menos... Yo creo que... Eh... Gustav... Que tiene... Un launcher... Si te da un poquito más... Le llega... Aiprowind... No... Pero... ¿Has visto la casa campeona de... Aiprowind? Está muy bien... Pues... ¿El launcher? Si... Explode la TNT... Un poquito antes del... Llega el launcher... Si... A la casa... Eh... Puede romper... Podría... Hasta... Impulsarlo... ¿No? Para atrás... Pero... No lo veo... Ya... Eh... Se nota que... Ya puso mucho push... El Sky... Porque ya tienen... Eh... Tres... Y tienen su vida... Con escaleras de la rapida... Ahora son cuatro ya... Pues de momento... Si... Pero... UBIN está aguantando bastante bien... En esta... Si... Y cuanto más... Mejor... Martín otra vez... No... Se le va a romper... Si... Si... Nada... Si se tira a otro... Podría aprovechar el... Ya... El Atiku... Estaba en el Sky... Eh... Yo lo haría... O sea... Ahora mismo... Oklahobis... Necesita un... Si... Okahoria sería... Tirarme a tope al... Al Monumento... Pero... Al Core ya ganarían directamente... Al Monumento se lo empatarían... Es que al Core pueden ir... Como está en el mapa... Sabes... Ajá... Pueden ir a ayudar más gente... Y... Si... Lo veo más difícil... La cosa que deberían hacer es... Dejar un bloque en cada Monumento... Eh... Así... Porque si rompes un Monumento... Van a poner más... Resistencia en el otro... Ya... Lo que queda es... Un poco... Menos de mi... Ahora... Si... Y la Atiku... Ah no... Se ha caído... Se ha caído... Se ha fliffeado... Se ha caído... Se ha fliffeado... Ahí ya fue... Ah... Ahí va... Eh... Van dos... Gamha... Y... Kratain... Tres... Se ha caído un push... Se tiró la Atiku... Si... Y... Y Kratain... Ha muerto... Solo ha caído... Se... Se... Se tapa... La Atiku... No lo he casado... No lo he casado con la TNT... Ya se le dicen... Ah... Pues pueden... Puede... Puede... Ese es muy abajo... Que si que... Eso es un foldy-bunty contra... El... El... El hierro... Mira, la TQ se va a poner a tunelar. Bueno. Al lado del momento. No, pero le pillan. Sí, le pillan. Ah, ya. Ahí se lo rompieron mucho. Bien. Aún así van perdiendo. Sí. Pero igual estuvo muy bien el push que hicieron. Fíjate que Kew ahora tenía dos disparando. Ya se dio cuenta que creo que estaban poniendo más push o que me jodí en el sky y ya mandaron a más gente. Sí. El punch. Deberían... ¿En este mapa hay pistones? Creo que hay más pistones. No sé. Porque deberían intentar expandir con pistones. Eh... Eh, llegan a ver. No, pues creo que no hay. No, no aparece. Se han tirado uno. Voy a ver cómo van los dos servers. Eh... Sanfranheaven va ganando la Tactical Info. Con... Por proximity. Le va ganando por un bloque de proximity a la Tactical Info. Bueno. Eh... Hacia los core. Eh... Kew se sigue ganando la Wickener. Pero no por mucho. Porque Wickener tiene el 100% y 94% de un monumento. Kew se 100% y 75%. Eh... Eh... Y bueno, tiene Tactical Info. Y en el... De Impact. Eh... Game of One sigue ganando la Impact con Tactical Info. Tactical Info con Tactical Info. 44% y 75% y Impact con 88% y 60%. Oye, no está dando mal. A ver si se puede que gana. Mira, se han tirado. El New League. Ya lo... Lo hace Focus. Pero... Mira. Mira. Consiguió por el TNT. Se la... Seguramente muera. El TNT. Sí. ¿Lol? Sí, no lo debo romper. No rompen, no, 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 no rompen, no, no. Los jugadores de QV no son... Por decir, nuevos. También están... Mira, al Chab. Al Chab. Al Chab. Se ha matado. LOL. Qué pena. Está como por decir, poniéndose las filas. Ajá. Es que a ver si no se ponen las filas no... No podré nacer nada. Hombre, quedan 20 minutos ahí. Pueden recorrer a cuantos rectos. Ya en no sé cuánto. Está muy cerca el monumento. El sky que tienen está muy bien. Ajá. Lo que no entiendo es que han hecho dos subidas. Los de Agobis. O sea, más o menos tres, diría. Una con... Con Starkies. Otra con Palo. Y luego otra con Palo al lado. Pues, Gamja está matando a todos los que le están viniendo al túnel, ¿eh? A ver. Y ya está. Pues parece que Gamja va a salir al monumento. Si le dejan. Mira, sí. Sí. Y esta va Kratain. Debe estar esperando a que alguien venga. Gamja. Yo... No sé si iría por el core. O pero un buen momento. Yo iría por el core, la verdad. Si se lo hacen, el que... De momento el que se lo hagas lo... El que... Vamos, sí. El que cuenta mucho. Claro. Mira, hay uno en el monumento de Tri Delta. Tengo el mozo 1. Pero Gamja está más al lado del monumento. Ya, ya. Estaban intentando... Deben estar intentando distraer a ver si puede salir Gamja. Pero Gamja no está en una buena posición, eh. El defensa le ve y ya está. Ya. Con que el defensa le pille... Creo que saben que está ahí. Bueno, tienen que saber. Sí, sí, sí. Mira, Wastrol. Mira, Wastrol. Sí. Que le... Quiere pillarlo. Aunque Wastrol va a ser en armor. Lul. Lul. Gamja se ha flipiado. Sí, o sea, habrá picado abajo suyo. Yo, la verdad, creo que el core... De... 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 Tienen a los... Tienen a los... Tienen a los cadoners al lado. Y al defensa también cañoneando. Pues de momento media... Media midline de... De... La clas está llena de cañones y... Por parte de QV... Poco menos. Pero el QV es que tiene dos jugadores... En el... La casa campeo. Ya, claro. Y... Tampoco hace nada porque... O sea... Pueden retener... Pero... De Skye sigue yendo pa'lante. Ya. Pero contando que quedaron 20 minutos... Pues sí, el tiempo pasa lento. Lo que llevo en... Pues por aquí quien hace... Otro cañón. Tira, si, tira. Tira, pero también... No. Pero también que soy Skye muerto. Tira. El Mamsda... El defensa de Core... Creo que está cañoneando. Ha hecho un... Un... Un explode at. Tienes para el otro y no hay ni nada. Te pueden contarear y estaría muy OP, pero la verdad es que si no lo hacen, o sea, mientras no lo hagan... Tienes para el otro y no hay ni nada. Mira, llega hasta la defensa de Contra. Pero sí, está la Waterbone. Deja más sola y un poco más lejos. Mira, se tiró Kratyne al momento, si no es madura. No, le ha caído. La cosa es que teniendo un spread, además de más fácil de contarear, es tan ancho que te pueden dar... También gastas mucho resto. Ya. No. Pero lo resto en la taquilla. Que si trae. Mira, está acá no sé cuánto. Caja. Cance. No, muerto. Mira, New Leaf. Vaya, fue Tauchi. Madre mía, jure. Ah, vale. Tauchi. Tauchi no pasa el monumento. De Compers. De ahí murió. No, vale. Vamos a poner el monumento. Mira. No. 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 No, no. por ciento un montón para peseca el contraseño porque bueno como la mucha gente con los dedos no da igual que los de ocla han han tirado a uno de la casa de la casa y al otro también okla ya va a dominar skype ya lo va a llevar seguramente voy a tirar una fratai tunelando si pero contra un full diamond ya esta a ver somos 59 en stream pues de qv los fichajes que han tenido para reparar la rooster lo vuelvo a recordar han sido compers compers en verdad es mendezo ella esta en qv pero ha baneado y ahora que lo ha baneado en aprovechado del trapalent mira la tiku he tirado pero uff sin una ateres no perdon no 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 pero ahí tienen touch de coin. Ah, sí, sí, sí. Ahora mismo Okla tiene como un bloque más roto, pero lo que les falta es... Aló, el monumento completado les está contando más. Aquí ve. Claro. Albino, Albino, ven aquí. Espera. Albino, no. Pero Compers es full y Albino es diamante. Eh, pero son muchos. Mira, el ganja. Le queda un bloque. Lo pueden hacer perfectamente. Lo está intentando. Ahí va Tridenta. Miren la Tridenta que lo hace. Lo tienen muy difícil. Si lo hacen sería muy pro. Lo rompe. Lo rompe. Uhhh. Ya está. Lo bajó mis en... Y en la posición. Ahora el Junowulf va a tener que Ikea mucho su defensa. Porque ya... Y lo malo ahora es que tienen Sky. Tendrían que romper 4 piezas del monumento. Y al menos touchar Core. Aunque si Ikea Core ya. Y así que ganan. Se pega para QV. A 10 minutos. Y... Les están a punto de... Nada. Ahora... Ahora más defensas en el otro. Pero igualmente... Mejor me fui pusheado. Sin tomarlo de broma. QV igual de ir intenté hacer... Puente de rescacia en el otro monumento. Ya lo han visto. Ya lo han visto. Puso... Puso... En... La puerta. Pero... No... No... No a tiempo. Desde que Okla Homies logró tener el Sky. Le fue muy bien. Y fue muy... Muy mala táctica de... Bueno haber hecho un Sky. Respecto de que es un mapa donde está mucha iconilia. Va a tenerlo muy alto. Gol. Uno de Okla se ha caído solo. Ya. La Tiku fue últimamente en Sky. A ver Martin. Martin... Seguirá siendo el Klaff. Esta vez bien. Vale. Sponge... Y Martin. Yep. ¿Se tiran? Se tiran. Sponge creo que estaba en Punisher, sí. Si. Se tiró... Oh, a core. Tochea. Tochea... No. Uff. Lo hizo. Lo hizo Martin. Después de morir... Lul. Buena, buena, buena. Eso... Si, si. Si, si por tres. 10 minutos... En Krio... Que se decidirá por... Por... Cuán tanto Tauch tengas, eh. Ya. Cuando vas a un bloque. Mira, Newminder, Santilam... Y... Gamha en Sky. Ajá. Son... Como... Son 5 en Sky. O 4... No, son 4. Y seguramente hagan un pulso en Monumento o al Core. De momento se tendrían que hacer 4 piezas para ganar. Los de Q. Y aguantar Q. Pero la defensa... Si. La defensa que he bajado en este Monumento es bastante buena, eh. Ya. La de Yamonax. O sea, es que de Yamonax se queda él solo. Es muy buena. Ok. Ya lo hace bien. Ya, Santilam, ya. Eh... Vengan a la defensa del Sky. Está Santilam. Eh... Gamha, Kratain. La Tiku. Y eh... Estos con armadura excepto Kratain. Eh. Mira, de hecho, ya han llegado Gosta y Albino. Va a ser un buen push. Si. Muy bueno. Y él solo tiene las 2 defensa. Si. Se tira Kratain aquí justo. Yo lo que haría... Sería Kratain. De verdad, eh. Lo que pondría sería... Que el Sky justo encima del Monumento. Que la gente... Se e se 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 tirase a pie. Ajá. Se tira a tirarse. Y... Y... Y besos flavor. Eso es. Mira, Martin va. ¿Al monumento... ¿Al Monumento de Diamond? Al de... ...daemon. Sí. Y se está metiendo... ta a VanData. Se metió. La Ezo. Nada. Empate. empate, oh empate, van empatados van empatados, en este mapa nunca hay turno de respeto excepto a que sea un buen push de la homie aunque siga Martin ese whip ha hecho bastante daño ha hecho muy bien pero que pena es una quinta mas no estas cuidados son muchos, son muchos punch y skype, no pues ya no estais punch logró subir skype por atras pero lo tiraron si lo lograba ya podía romperlo completamente que malo es que han hecho dos picas mas ah, los de los homies, si ya, eh, gosta, newly, kratai mira, la quito en el core eh, se tira el monumento realmente se van a la tico y extracción porque kratai no se da el monumento kratai no se bosepan, eh, te ese monumento pero se sigue creando la gente si, la tico se tira el core si, no, pero desde aqui no creo que le queden si, bueno igual le costaria, ya lo tomaron por aqui claro lo malo de, creo que tiene mucha gente en el monumento mira, ya está tirado ya está tirado ya está tirado cambio gahomis tiene a diamonax mira, eh, están siendo push a core mira oh, casi todo ello los de gahomis son cuatro en skype pero sin armor Oh, que buena, que buena. El Nibli. No, la han pillado. Pues se va a tirar Martín. Y la tiras Jesús. Ya está, ya está, ya está. ¡Ostras! El Nibli creo, sí. Sí, Martín. El albino, ¿lo viste? O sea, se puso en medio. No. Dentro del monumento, el albino Jesús. Sí. Y rompió muchas piezas. Y quedan tres. Sí. El usuario se movió a tu canal. Y va, va, Martín está aquí. ¿Es asesinado? No, me metí a hacer el Nibli. Pues albino Jesús se metió dentro del monó. Sí. Y quedan solo tres piezas. Tres contra y solo... Sí, sí. Trece contra cinco. Está haciendo muy... Ahora está muy a la defensiva. Claro. Sí, sí. Cajó cinco minutos y... Qv lo que tiene que hacer es push, eh. Push y push. No... Que pierde, ah. Quedan cinco minutos ya, eh. A ver. Quedan cinco, en un momento. Eso. Y lo siguen rompiendo. Ya. No, pero no lo estaban rompiendo. Era un glitch. Eso. Se tira grat. Mira. Uy. En verdad, en verdad lo hacen bien, eh. Los de Wohomi se van sin armor y nuevamente la siguen rompiendo. Ya. Lo están haciendo para... Con velocidad. Por ejemplo, en nuestra match, eh. Estaban sin armor para... Poder hacerlo más rápido. Para tan rápido, teníamos más posibilidad de... De llegar antes. Mira, se tiraron... Punch. Punch, estás viendo el Skype. No, no han tirado. No, no. Que siguen su base, creo. Ha muerto. Vale, sí. La Tiku se ha tirado por la armadura. El diamante. Ahí se lo vuelve. Mira. Eh. Versículo Clash se prepara por un pulso, son tres. Ahora va a venir la Tiku, seguramente. Uh-huh. Esto tampoco está tan difícil de que... Eh. Bueno, hay bloques donde se pueden poner el fragmento de versión. A ver. De ellos, los que tienen para hacer el truco de las placas son Sentinel y... Madre mía. Eh... Se suave a Gibel y me dos... A... Los... Valen patados. Me faltan cinco minutos. Se ha hecho que contra la... Con la... Con la... Tienen a Sentinel. Está rompiendo el Skype. Está rompiendo su bloque de Skype. Sentir. Probablemente lo estén haciendo así para que... Ellos no lo puedan dominar. Exacto. Es una buena técnica. Vale. Wicked has ganado. Contra el Dicen. Se ha ganado. ¿Por los tres o por tiempo? Eh... Sí, por tiempo. Pacto. Igual. Ganando. Por un monumento. Pero... Le queda un minuto, eh. Ya. Según mi fuente interna... Eh... Tal vez... Eh... Los que han iniciado un push... Muy grande de diamante. Sí. Con el monumento. Sí. Yo... Yo daría hasta agarrar la match. Pero entonces... ¿Sabéis por qué es anti-lamp romper Sky? No sé. Eh... Poco raro. Probablemente no. Para que no lo dominen. Pero si están todos abajo. Ya. Yo creo que van a intentar hacer el push este delante. Pero van por... Va a ser final de ningún lanche. Kachi y... Tactical Limpa va para el empate, eh. Ah... Eso lo creo que es boom ya. ¿Faltan cinco minutos? Sí. Se va a tirar Martín otra vez. Martín? Y Looms y... Se van a tirar muchos. Quedan... Quedan... Quedan muy poco. Quedan un minuto. Ostras. Todo es full... Todo. Bueno, casi. Un montón. No debería separarse. Todo a Monumento. Ya. Si se hacen el Monumento... Ahí llegaron. La PvP. Un minuto. No, se está ganando total Homies. Wow, es que vino todo el mundo. Se había ido aquí obra de abajo. Mira,住akteor. Mira amos. No, ya no la voy a ser bien. Ah, es que vino en serio. Vino todo el mundo. Ya, ya. Es a ver si se lo hacían o si no perdían. P need be. No loco, loco. Un minuto deberían hacer. Vaya. No, no parece. Mira, mira la Tiku. La Tiku ganza Sky. La Tiku. Oh, será yo. Lo descubrieron va a tunerir. Sí, lo han visto, lo han visto. Quedan un poco más de 30 segundos. Chao, muy injusto. Punta atrás. Esto ya es todo, en verdad. Veinte y no. La Tiku se ha muerto. Esto ya es chiqui. Oh, cajo mis ganó. Mira, el Lanchi se va a tirar. Pero en 10 segundos no le llegarán. No. No, 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 no. Que va, ¿qué dices? Caerán y se acabarán. Uno, la Tiku no llega. Gol. Golpate. Muy buena. Fue muy intensa y muchos cambios, en verdad. Fue muy intensa y muchos cambios, en verdad.